Gracias a las publicaciones de Riot Soda en Reddit, ahora sabemos exactamente qué día vamos a tener los drops de cromas de Sira, Zwayne, otra vez de Action y el Warth de Worlds. Quedarían de la siguiente manera, en el primer juego del último cuarto de la final, es decir, Edward Gaming contra DRX, el día 23 de octubre a las 4 más o menos de la tarde, horario de la Ciudad de México, tendremos el croma de Sira. En el primer juego de la semifinal, que es JDG contra todavía no sabemos quién, el 29 de octubre, por ahí de las 4, nos van a dar nuevamente el croma de Action. En la semifinal, que sería el 30 de octubre, por ahí de las 3 de la tarde, nos van a dar el croma de Zwayne. Y el sábado 5 de noviembre, por ahí de las 6 de la tarde, nos van a dar el Warth de Worlds. Así que nada, ya lo tenemos, es durante el primer juego de cada uno de estos partidos, y el de la final, el Warth, no sabemos cuándo, pero es durante la final, así que habrá que estar al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!